Bebana, Bebana, BebanaRadio.com, BebanaRadio.com, porque ahora, tu celo es la radio. Tras noche paranormal. Todo tipo de misterios y de enigmas son protagonistas de este programa y también historias contadas en primera persona. Hoy usamos numeral Historias Paranormales en Radio. Numeral Historias Paranormales en Radio. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es escritor, es profesor, es doctor en Psicología Social, es magíster en Psicoanálisis, es conferencista y es el maestro Antonio Laceras en vivo en la trasnoche. Antonio, ¿estás ahí? Pero estoy acá y agradezco mucho esos aplausos tan generosos y espontáneos porque sé que no están grabados ni nada. Todo en vivo. Esto es una gran tribuna. Es un aula magna con tribuna. Y ahí está toda la gente aplaudiendo porque te estaban esperando a vos, te estaban esperando a vos para empezar a meternos de lleno con masonería, parte 2, en Argentina. Bueno, somos todo oídos, Antonio. Perfecto. Vamos a historiar los primeros cuatro minutos para los que no nos escucharon antes. Nosotros hemos dicho que la masonería con distintos nombres viene desde lo más remoto. Hablábamos de lo que se podría llamar logias mazónicas en el Antiguo Egipto. Y describimos que eran lugares donde se reunían las personas para recibir una transmisión de conocimientos, de saberes, sobre todo para el desarrollo de lo espiritual, de lo intelectual, y para poder aprovechar mejor las capacidades que los humanos tenemos. Es decir, transformar a los individuos en personas verdaderamente libres. Personas capacitadas para, en base a los estímulos externos, tomar decisiones, lo que nuestros padres decían, no dejarse llevar por la nariz. Esto, Europa del siglo XIX, adquiere un alcance muy importante. Surgen allá por el, voy a ir un poquito más atrás, siglo XVIII, 1700 y tantos, surgen en Europa las primeras grandes logias. Gran logia es una estructura donde hay varias logias que deciden elegir un grupo dirigente homogéneo para esas grandes logias. Hay muchas grandes logias. Entonces, ya me permito aclarar otra cosa. Cuando gente que no conoce del tema mazónico, supone que en alguna parte del mundo, escondido, se encuentra un gran maestre que está digitando la historia de todas las logias del mundo. Bueno, muchachos, eso no existe. Eso es para la película, para las novelas. Lo cierto es que hay muchas agrupaciones de logias que se arman en base a lo que se llama un gran oriente, una gran logia. O sea, buscan una dirigencia común para trabajar lo que recién hemos dicho, pero sobre todo el ejercicio de la libertad. Entonces, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, ya está ocurriendo en toda América un fenómeno, en toda América, América del Norte, América Central, América del Sur, un fenómeno que es que mazones formados en Europa llegan, se instalan en el continente americano y van creando las primeras democracias. El primer ejemplo que tenemos de esto muy nítido es América del Norte, Estados Unidos. Los creadores de Estados Unidos de Norte de América eran todos mazones y todavía hoy, si ustedes miran el billete de un dólar, en el billete de un dólar hay una cantidad de símbolos y señales mazónicas. La pirámide habla de un nuevo orden. El ojo. El ojo, el ojo, que si miran con detenimiento, el ojo está rodeado de un triángulo, no es muy difícil darse cuenta que es el ojo de Horus. Ajá. Remite a Egipto. Pero Antonio, esos símbolos, te hago un pequeño paréntesis, esos símbolos también se han dicho, viste, que ahora está muy de moda el tema de las teorías conspirativas, se habla mucho de los Illuminati también, esos símbolos también estuvieron asociados al grupo Illuminati. ¿Están en lo correcto quienes difunden estas teorías conspirativas o tienen algún punto en común los Illuminati con los mazones? Bueno, hay dos grupos de Illuminati, los históricos a los que ahora me voy a referir, y los que han salido de películas como las de Dan Brown, de novelas de ficción, que toman la palabra Illuminati, o sea, iluminados, bueno, está bárbaro para teorías conspirativas. Ahora, lo cierto es que Illuminati son un grupo de personas que en su mayoría, estoy hablando del 1700, en Alemania, sobre todo en Baviera, un grupo de personas, la mayoría de los cuales eran mazones, se retiran de la mazonería, hacen ingresar a otras personas, y crean una nueva orden llamada justamente los Illuminati, y van a ver ahora qué diferencia que hay lo histórico con la ficción. ¿Por qué se hacen llamar los Illuminados? Porque son los que dicen que utilizando la herramienta de la razón, del razonamiento, el pensamiento racional, van a poder iluminarse y a iluminar a los demás sobre las leyes que realmente rigen el universo. Es decir, es gente con buena formación filosófica, pero sobre todo que buscan lo que después y hoy en día conocemos como ciencia. Y iluminarse a través de la razón, del pensamiento, de la experimentación, del uso de los telescopios, del uso de los instrumentos, se dan cuenta que no tiene nada que ver con la hipótesis conspirativa de que vienen los Illuminati para dominar el mundo. Sí, es verdad que ellos pensaban que, más que dominar el mundo, dominar las leyes universales para poder dar mejor calidad de vida a la población. Y a fin de cuentas es lo que seguimos buscando hoy. Claro, no tienen nada de misterioso ni de maligno, entonces. No, y vas a ver que a medida que realmente se habla de estas órdenes iniciáticas con fundamento y con historicidad, vas a ver que nunca tienen algo que ver con lo maligno, ni con lo negativo, ni con lo perverso. Más bien, sí han sido atacados por instituciones o grupos que justamente lo que no buscan es que el ser humano tenga capacidad de pensamiento para poder discernir. Los han difamado, bien. ¿Eh? Los han difamado, digo. Sí, claro. Bueno, yo doy siempre un ejemplo que lo voy a volver a dar ahora rápidamente y después volvemos a lo nuestro. Pero en el siglo XX, ¿Quiénes persiguieron a la masonería? Hitler, Stalin, Mussolini, Francisco Franco. Bueno, son cuatro ejemplos nétidos que si estos perseguieran a la masonería... Entonces los masones estaban en un buen camino. No estaban de acuerdo con que hubiera gente libre que tomara sus propias decisiones. Claro. No es difícil. Claro, todo cual. No fueron perseguidos en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ahora lo cierto es que, bueno, Simón Bolívar, mazón del grado 33, nuestro propio José de San Martín. Y ahora vamos, entonces, a la masonería en la Argentina. Lo primero que esos masones, empezando por José de San Martín, vienen a hacer a estas tierras, es liberarlas de la relación política con España. O sea, crear nuevas naciones y darles a esas naciones el estilo que en el siglo XIX era deseable, es decir, el de la democracia. Con distintas opciones, porque, por ejemplo, cuando alguien nos dice, bueno, pero Manuel Belgrano pensaba que había que poner un rey inca. Sí, y hacer una democracia al estilo de la actual española o de la actual inglesa, donde hay un rey, una reina, pero en realidad las decisiones la toma el pueblo a través de las elecciones, a través de las cortes o de la Cámara de los Comunes, etcétera. A esto tenemos que ir rápidamente a hablar de algo que, por supuesto, me están preguntando ahí en el Twitter que hable de la logia Lautaro. Sí, todo el tiempo. ¿Quién no estudió en la escuela primaria o en la escuela secundaria? En los manuales estaba, tal cual. ¿Eh? Estaba en los manuales. Estaba en los manuales. Bueno, el primer detalle que hay que corregir es no debemos hablar de la logia Lautaro. Debemos hablar de las logias Lautaro. La primera se crea acá en Buenos Aires cuando don José de San Martín en el buque en el barco George Canning junto con otros que van a venir estoy pensando en Alvear, por ejemplo, y otros que vienen al Río de la Plata con la intención firme ya manifiesta y tomada en Europa de participar del grupo de los que van a liberar a esta parte de América de la relación política con España. O sea, dejar de ser un virreinato e independizarse. Aquí los espera alguien que en la ciudad de Buenos Aires tiene una calle y cada vez que yo pregunto y digo che, y esa calle ¿por qué existe? Una calle que se llama Julián Álvarez. Digo, ¿quién fue este Julián Álvarez? En general nadie me responde y habrá sido un político. Bueno, Julián Álvarez es el que los esperaba en el puerto a la fragata George Canning donde venía San Martín y demás y es el que tenía todo armado para crear acá la primera llamada Logia Lautaro. No es la primera logia que se da en el Río de la Plata. Ya en 1700 y tantos ya había logias en el Río de la Plata que iban generando ese fermento de lo que después va a ser el proceso de la independencia. O sea que estuvieron desde mucho tiempo antes de lo que quizá muchos creen ¿no? Fundando las bases también de lo que hoy conocemos. Claro, claro, por eso por ejemplo por eso mayo de 1810 tiene la fuerza que tiene se expande de la manera que se expande a toda América del Sur a la América del Sur hispanoparlante y además por eso también en concomitancia aparecen los primeros ejércitos en esta zona porque estaba claro de que uno podía quejarse y levantar banderas pero si no tenías las armas no era posible no lo podía hacer cualquiera eso lo tenía que encabezar un maestro mazón o sea alguien que tuviera el grado maestro mazón pero que además fuera una excelencia en el arte de las armas y ese fue don José de San Martín después todos los que lo acompañaron Tomás Guido el mismo general Juan Gualberto Gregorio de las Heras todos mazones voy a ir haciendo distintas etapas otra pregunta que me han hecho es sobre si el general Rosa el brigadier Rosa era mazón no, no lo era no Rosa no era mazón pero curiosamente su ministro de relaciones exteriores si lo era una cosa que extraña pero 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 es así todo el tema de los secretos que los rodeo siempre tenía que ver con que eran perseguidos durante todas las épocas digo evidentemente molestaba lo que hacían porque iban contra de intereses mucho mayores entonces por eso eso es secreto digo si a tal punto que yo para historiar sobre la mazonería argentina he podido hablar pero te estoy hablando ya de 30 años atrás con personas que han tenido sus antepasados mazones y me tocó hablar con una señora muy mayor que me decía usted sabe que era 1920 ciudad de buenos aires muere mi padre estábamos con mi madre y varios hijos como en aquella época que tenía muchos hijos y esta señora era uno de esos hijos dice y nos agarramos la cabeza diciendo que había muerto papá y ahora cómo íbamos a hacer entrar plata a casa etcétera en medio del velorio entran unos señores todos de frac galera levita señora quédese tranquila el fallecido es un hermano nuestro nosotros somos sus hermanos nos vamos a hacer cargo de todo usted nada le va a faltar etcétera etcétera los chicos van a estar educados sabíamos quién era tuvimos miedo todo mi papá no tenía hermanos esta gente dice que eran los hermanos hasta que finalmente le explicaron que pertenecían a una logia amazónica y que el finado era un miembro activo de esa logia ni la esposa fíjense estoy hablando de 1920 de la ciudad de Buenos Aires ni la esposa ni la familia ni los vecinos nadie conocía la afiliación mazónica de este hombre yo conozco dos ya mirá si había secretos te digo que yo ya conozco dos en lo que va de mi vida que me lo han confesado ahora es distinto ahora es distinto ahora es totalmente distinto lo decíamos la vez pasada y lo vuelvo a decir por eso en cada etapa hoy en día ustedes prenden el televisor o en la radio y entrevista al gran maestre de una gran logia a la gran maestra de otra leía hace unos días en un diario de si no me equivoco el tribuno de Salta donde le hacen una entrevista a una se llama en masonería venerable a una señora venerable maestra o sea la presidenta de una logia y ella da la entrevista y sale en el diario normalmente y se deja fotografiar no todo eso ha cambiado todo eso ha cambiado estamos hablando de otras épocas no quiero dejar de dar algunos nombres de presidentes argentinos masones vamos a empezar por Bernardino Rivadavia yo te quiero proponer algo porque este tema es por un lado muy apasionante y por el otro lado está generando un ida y vuelta de gente que recién hoy quizá a la edad que tenga el oyente la gente que nos escucha se mete en el tema y empieza a googlear y a buscar y me gusta esto de darlo en capítulos te propongo algo Antonio dejamos una tercera parte de masonería con presidentes ahí hablamos de los presidentes argentinos que han sido masones ¿te gusta? sí, sí porque además hay mucho para decir hay mucho para decir y no quiero correr y me parece que está bueno que le dejamos una tercera parte de masonería en Argentina presidentes argentinos masones con Antonio Laceras para la semana que viene ¿qué te parece Antonio? pero totalmente de acuerdo de todos modos este jueves seguro volvemos a charlar de algún otro tema y ya para el otro lunes tenemos tercera parte de masonería te invito a dar tus redes sociales todo lo que encuentren lo pueden publicar con numeral historias paranormales en radio numeral historias paranormales en radio ¿y cómo te encuentran a vos Antonio? sí, además para que hagan las preguntas comentarios así lo vamos armando para la próxima en twitter arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio instagram a las eras uno por el número uno al final en facebook Antonio Laceras y mi página web donde están todos mis datos antoniolaceras.com Antonio querido el jueves nos volvemos a escuchar por supuesto luminoso abrazo para todos abrazo y aplauso para vos un abrazo grande Antonio Laceras en vivo numeral historias paranormales en radio me gusta porque la trasnoche paranormal es como una una burbuja ¿no? una burbuja que al final del día te aleja de todo ese lío que viste por la tele o que viviste en la calle te invita a pasarla bien a escuchar a quienes saben de determinadas cosas que son apasionantes e interesantes vos también seguramente tenés un conocimiento que querés darnos a nosotros que tenés ganas de compartir en esta comunidad de Bebana que contiene este programa que es la trasnoche paranormal tenés ganas de sumarte con tu voz con tu historia con tu anécdota con tu aporte sobre el tema que quizás recién estaba exponiendo Antonio podés hacerlo al whatsapp de la radio 11 27 84 107 3 te pasa como a mí que ya quizás conoces algún mazón que te lo confesó yo obviamente no voy a decir nada pero queda todo acá queda todo en la comunidad de Bebana 11 27 84 107 3 esperamos tu mensaje esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell Bebana Radio punto com Bebana porque ahora tu celo es la radio en la radio ¡Gracias!